¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de las diferencias, ventajas y contras de criar en una voladera o en una jaula. ¡Vamos allá! Por un lado, la selección de las parejas. En una voladera, salvo que ya hayamos introducido las parejas hechas y aún así existe el riesgo de cambiar, los sagapornis se van a emparejar ellos solos eligiendo a la pareja que más les gusta. En cambio, en una jaula vamos a introducir dos ejemplares que hemos elegido nosotros y vamos a poder elegir qué pájaros queremos que se emparejen para poder elegir qué descendencia van a tener. Si nos interesa, por ejemplo, juntar a dos pájaros que son azules o que queremos que desarrollen sus crías unas características heredadas de ellos. En cambio, en la voladera puede pasar que queramos criar pájaros azules y que se nos empareje un pájaro azul y uno verde y ya nos salga esa descendencia que nosotros esperábamos. Por otro lado, la cantidad de pájaros. En una voladera vamos a tener unas mayores dimensiones y nos va a permitir tener varias parejas de agapornis en un mismo espacio. En cambio, en una jaula no vamos a poder tener más de una pareja de agapornis, ya que si no están separadas en una jaula, normalmente las medidas van a ser demasiado reducidas y vamos a tener problemas de convivencia entre ellos. No hay que olvidar que en época de cría los agapornis se vuelven más territoriales y más agresivos. El enriquecimiento ambiental. En una voladera, por sus dimensiones, vamos a tener mayor espacio para colocar elementos de enriquecimiento ambiental, juguetes, distintas formas de forrajeo, etc. para nuestros pájaros, ya que tenemos muchas más posibilidades. En cambio, en una jaula, debido a su tamaño, nos va a limitar un poco en cuanto a todas las opciones de juguetes y demás elementos que podemos poner en la jaula, ya que si tenemos que ponerles un nido, más todos los elementos, las perchas, comederos y distintos juguetes, el pájarro no tiene espacio apenas para moverse, entonces nos va a limitar más en ese aspecto. Los saboteos. En una voladera, si tenemos a varias parejas, van a tener acceso a los nidos de las otras parejas, van a poder tener sus peleas, puede pasar que algún pájaro se meta en el nido equivocado, puede que haya algún tipo de problema con los polluelos de otros pájaros, con los huevos, distintas peleas, etc. En cambio, en una jaula, tienes la seguridad de que tienes a tu pareja y de que no va a haber ningún otro pájaro que pueda interferir, que les pueda molestar ni que pueda causar ningún tipo de problema con la anidada. El desgaste. Evidentemente, en una voladera, los pájaros van a tener un desgaste mayor, ya que van a tener que recorrer mayores distancias, van a tener que volar más. Si es en exterior, incluso van a tener que afrontar la temperatura exterior, el viento, las distintas condiciones climatológicas adversas que pudiera haber. Aunque eso también les fortalece, les permite estar más sanos al hacer más ejercicio, al tener que moverse más. Pero también, de cara a la cría, vamos a tener que darles un extra más para que tengan energía para poder llevarla a cabo. En cambio, en una jaula, no van a tener ese desgaste, van a poder, digamos, centrarse más en la cría, van a tener mayor facilidad y que van a recorrer menor distancia para traer comida, etc. Aunque, por otro lado, también pueden tener problemas de salud si no controlamos bien su alimentación, ya que al hacer menos ejercicio y desgastar menos, tienen más problemas, más probabilidades de engordar y esto también le puede causar problemas a la hembra a la hora de expulsar los huevos, etc. La independización de los polluelos. El destete. En una voladera, los polluelos, cuando llega esa época en la que empiezan a asomarse un poquito ya a la salida del nido, cuando ya puedan intentar volar y demás, en una voladera corremos el riesgo de que un pájaro pueda caerse y evidentemente ya no va a llegar a su nido, o que se enfríe o que le pueda pasar cualquier cosa, aparte de que la caída puede ser mayor. En cambio, en una jaula, la distancia del fondo de la jaula al nido no va a ser tan grande como la voladera y la caída va a ser menor. Aparte de este posible riesgo, los polluelos también van a poder interactuar desde más pequeños con otros pájaros, van a estar acostumbrados a tener más pájaros en su ambiente, entonces les va a predisponer más a ser sociables, les va a ayudar a interactuar con otros pájaros en su vida adulta y a ser más receptivos a estar compartiendo espacio con otros pájaros. En cambio, en una jaula, los pájaros solo van a estar con sus padres y con sus hermanos, entonces no van a tener tan desarrollado ese deseo de socializar con otros pájaros, ya que los padres y los hermanos en ningún momento van a ser ariscos ni agresivos con ellos, entonces no van a poder tener esa experiencia previa de cómo interactuar con otros pájaros y puede que en sus primeros contactos tengan algún tipo de sorpresa desagradable, ya que tienen que aprender cuando un pájaro quiere marcar su zona, no quiere que se acerque, o quiere relacionarse amistosamente con él. En la voladera van a estar hasta el final de su etapa de cría con los padres y se van a poder independizar en el momento más apropiado que ellos quieran. También puede pasar que sean demasiado dependientes e incluso sus padres tengan algún problemilla con ellos a la hora de echarles para poder iniciar otra anidada. En cambio, en una jaula, cuando nosotros creemos que ya están preparados, podemos poner un separador para que los pájaros sigan teniendo ese acceso a sus padres, a que les den comida a través de los garrotes y que puedan observarles y aprender cosas de ellos, como ver dónde beben, dónde comen o distintas cosas, pero ya no van a intentar volver al nido porque no pueden atravesar ese separador y no van a molestar a sus padres si ya quieren empezar otra anidada, por ejemplo. También está el problema de encadenar nidadas. En una voladera quizás nos resulte un poco más complicado ese momento en el que les tenemos que quitar el nido a los pájaros para que no encadenen dos puestas consecutivas. Si tenemos varias parejas y unas han empezado a criar un poco más tarde que otras, el momento en el que los polluelos independizan de unos, los otros todavía no lo han hecho, son más pequeños, puede pasar que no estén todas las parejas sincronizadas y que cuando les quitemos el nido a unas, las otras todavía lo tienen y entonces puede que haya algún tipo de trifulca por ese nido, puede que intenten echarles o puede pasar que si no quitamos el nido a esa pareja que ya terminó su crianza mientras la otra todavía lo tiene, puede pasar que cuando esa pareja haya terminado, la otra que había terminado antes esté empezando ya otra anidada. Entonces ese momento en el que les tenemos que quitar los nidos, si no queremos quitarles huevos porque nos da pena o por lo que sea, una vez ya han empezado, pues vamos a tener más complicaciones. En cambio en una jaula nos va a ser más fácil, en el momento en el que creemos que esos polluelos ya no necesitan entrar más al nido porque ya son bastante grandes, podemos sencillamente quitarles el nido. Aunque hay veces que los pájaros empiezan a poner huevos cuando todavía tienen polluelos que ni siquiera han terminado de salir del nido, pero bueno, esos son casos especiales. Y por otro lado está el tema de aprender sobre los cuidados de los agapornis. Si crías en voladera deberías de suscribirte al canal y si prefieres criar en jaula también deberías estar suscrito al canal para poder aprender todo sobre los agapornis. Así que ya sabes, suscríbete. El espacio. Por un lado una voladera en general va a ser grande, dependiendo de sus medidas, pero partimos de la base de que va a ser grande, nos va a ocupar a nosotros un espacio grande de nuestra casa y no todo el mundo puede permitirse el tener una voladera dependiendo de sus posibilidades. Pero por otro lado nos permite dentro de la misma voladera tener un mayor número de pájaros ocupando el mismo espacio. En cambio, una jaula, dentro de las medidas mínimas y de ahí para arriba que necesitan los pájaros para estar en buenas condiciones, una jaula nos va a ocupar un espacio más pequeño y es más fácil que cualquier persona pudiera tener acceso a tener una jaula en su casa sin necesidad de vivir en un sitio muy grande. Pero por otro lado también, para criar con varias parejas, vamos a necesitar tener varias jaulas para tenerlas separadas y entonces esa cantidad de jaulas nos va a ocupar un mayor espacio en función de cuántos pájaros queremos tener. Entonces en una voladera podríamos tener en el mismo espacio a mayor número de pájaros, en cambio en jaula vamos a necesitar más espacio para tener a más pájaros. En caso de querer una sola pareja nos daría lo mismo. Pues eso ha sido todo, faunáticos. Dejarme en vuestros comentarios si se os ocurre alguna otra ventaja o desventaja de criar en jaula o criar en voladera. Dejarme un like si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido interesante y suscribíos al canal si todavía no lo estáis, que es gratis y a mí me hace muy feliz. Estamos de vuelta intentando subir vídeos con más asiduidad, así que activa la campanita para no perderte las novedades que tengamos en el canal. Eso ha sido todo, faunáticos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. ¡Dale! 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 ¡Dale!